¡Woohoo Kids! ¡Chuchua, chuchua, 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 chuch ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchuá, 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 chuchu ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Uñez agarrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Piede pingüino! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Piede pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Lengua! ¡Lengua! Lengua! 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 Chu 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 Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Cora hacia atrás Pide pingüino Jaj져 Jajajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Lengua afuera! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Compañía! Brazo extendido Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Y de pingüino Y de pingüino Y de pingüino Y de pingüino Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La la la... La la la... Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera La la la, la la la, la la, la la la, la la... Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Cola hacia atrás! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado ¡Crustúá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Nala, 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 nala Chuchuá, 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 chuchu Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 guau, 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 chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guau, 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 chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, hombro fruncido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Ludos arriba Hombre fluscido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido, puño cerrado Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Y de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá, guá 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 Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. ¡Gracias por ver el video!